acta de bautismo de walter elías disney así empezaba esta historia mis compañeros santiago camacho y luis álvarez me la extendían diciendo aquello un misterio y afirmaban hay una teoría o leyenda urbana que indica que walt disney el gran genio de la animación que ha ganado muchísimos oscars en vida era de mojácar ni más ni menos comprenderán que casi me tuve que resistir para no emitir una sonora carcajada pero poco a poco los documentos y los datos por lo menos me hicieron dudar la historia sorprendente walt disney ha visto que varias leyendas urbanas han gravitado sobre su existencia pero lo más extraña la que nadie se esperaba es la que vamos a contar aquí en cuarto milenio era walt disney y español escuchen vean y sorprendan se existen leyendas urbanas que al ser escuchadas pueden parecer absurdas incluso podrían despertar una sonora carcajada y es que qué pensaría si le contaran que el creador de bambi o blanca nieves y los siete enanitos nació en españa concretamente en mojácar pues sí en ocasiones la realidad supera la ficción y ésta es una de esas historias la historia del niño josé quirao zamora quizá la identidad real de un hombre genial llamado walt disney yo tengo otro muchos datos sueltos no por ejemplo que a walt disney se le preguntó directamente es cierto que usted ha nacido en un pueblo de españa del sur de españa y su respuesta fue aparentemente que está está ahí los documentos su respuesta fue quien sabe hombre yo estoy convencido que de que josé guirao zamora nació aquí y de que josé guirao zamora el bol disney en su traducción del nombre americano es una mañana soleada de principios de verano de 1940 mojácar es un lugar remoto del sur español que despierta como un día cualquiera pero a media mañana irrumpe un lujoso coche en la plaza a bordo del imponente vehículo tres extraños forasteros cuyo único interés es conseguir información sobre un niño josé guirao zamora movilizan al alcalde y al párroco y se dirigen al archivo municipal así comienza el mito todo se remonta concretamente al verano del 40 que vienen dos señores trajeados dicen ser secretarios de walt disney aquí nadie sabía quién era walt disney hasta entonces y entonces pues dicen que su jefe les ha mandado para conseguir las partidas de botismo con intención de casarse vienen aquí hacen el correspondiente escrito para ver si josé guirao zamora nació en el año 1901 que es la fecha que ellos creían que nació aquí y casualmente la fecha actual de ahora resulta que ese concretamente ese ese periodo de tiempo ha desaparecido del registro municipal aquellos tres hombres pusieron el pueblo patas arriba con la intención clara de llevarse de los archivos algo muy valioso la partida de nacimiento de josé guirao zamora bautizado en eeuu como walter elías disney algunos opinan que no encontraron nada pero quienes eran esos tres enigmáticos individuos y por qué habían ido precisamente allí no se saben que eran americanos que venían de de la parte de la administración americana es lo que ellos comentan cuando llegan aquí no dicen exactamente vamos yo por lo menos no tengo noticias y supiese de qué parte de la ministra de qué estamento de la administración pero evidentemente ellos dicen que vienen de de alguna forma de americana lo cierto y verdad es que no hay ninguna razón por la que vengan tres miembros de un estamento como el fbi y si no eran del fbi eran de la cia o de algo así a mojácar a un pueblo que se estaba muriendo en esos días a buscar el registro de una persona llamada efectivamente así no tiene otra explicación o si la tiene las partidas de nacimiento y bautismo de principios de siglo fueron destruidas en 1936 durante la guerra civil se quemaron muchos documentos sin embargo el archivo municipal se salvó de la barbarie si esos tres hombres estuvieron investigando su firma y motivo de la consulta debería haber quedado reflejada en el libro de registro del año 40 pero aquí donde debe constar el registro de entrada de esa solicitud estos señores ha desaparecido misteriosamente un tomo entero ha desaparecido concretamente el año 40 es curioso se puede pensar que a lo mejor incluso pudieron sobornar a alguien o a lo mejor coger la documentación y hacerla desaparecer ellos mismos es que no se sabe el historiador almeriense juan grima localizó siete documentos oficiales de vital importancia al parecer a los pocos días de la extraña visita el ayuntamiento recibió una carta desde el ministerio de la gobernación con una orden muy clara que se rastré cualquier información sobre el niño josé guirao nuevamente el alcalde y el cura se movilizan entrevistan a los vecinos en busca de pistas encuentran documentos y envían un informe completo se plantea una hipótesis creíble de que walt disney podía ser de mojácar sin embargo como sale eso en el periódico como viene esta gente como hacker como dicen que walt disney se llama josé guirao zamora eso es el problema quién hace ese ese nexo entre walt disney y josé guirao zamora desde luego que esta historia si no fue cierta mereció serla walt disney el hombre que tantos oscars ganó el genio de la animación y quizás su procedencia en el sur de españa en mojácar luis árvorez buenas noches buenas noches me cuentas que uno de los enigmas de esta historia que claro es tan difícil de creer pero que es muy curiosa y fascinante empieza con las partidas de bautismo y de nacimiento del propio walt elías disney efectivamente porque si tenemos el dato de que no hay ningún documento en mojácar o en ninguno de los pueblos de la zona que se investigó además con mucha profusión sobre el nacimiento es decir no hay ninguna partida de nacimiento ni siquiera de bautismo de walt disney o de josé guirao zamora en este área debería de existir alguna al menos en chicago y efectivamente los datos son que no hay nada en chicago no hay nada nombre de walt disney el 5 de diciembre de 1901 y se investigó profundamente uno de los entrevistados que ha salido en el documental se tomó la molestia además de otro de los autores y escritores que han hecho libros sobre esto de profundizar en las fichas micro filmadas que están además muy bien organizadas en Estados Unidos y no hay absolutamente nada a día de 5 de diciembre de 1901 en ninguna parte en chicago que pueda demostrar que walt disney nació allí por cierto quiero agradecer a los archiveros e historiadores y al alcalde de que los hemos visto y vamos a seguir viendo en los reportajes de Luis, que realmente Luis piensa que sí, que pudo ser de allí. Ellos lo creen. Ellos tienen una duda y de hecho lo que quieren es que de una vez se sepa si sí o si no, porque le preguntas a cualquiera en la calle por allí y todo el mundo conoce la historia. Incluso vas a Almería capital, igualmente la conocen. Incluso Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches. Historia que evidentemente tú pusiste sobre la tarima de temas de Cuarto Milenio, que nos lo tomamos todos como con mucha sorpresa, pero ha habido personas de gran enjundia literaria, artística, que se han pronunciado en torno a este enigma. Sí, de hecho el propio Salvador Dalí antes de fallecer en alguna ocasión comentó que, bueno, él había sido buen amigo e incluso había colaborado en alguna ocasión con Walt Disney y había comentado que el propio Walt Disney le había confesado en una ocasión que sí, que él era español. Una cosa que, bueno, no se ha podido confirmar, pero bueno, tendremos que fiarnos de la palada de Salvador Dalí. Y desde luego sí que, como muy bien decía uno de los entrevistados en el reportaje, el propio Walt Disney siempre había jugado en las entrevistas, las muy pocas veces contadísimas que se le había preguntado sobre este tema, siempre había jugado con el misterio, siempre había jugado con un a lo mejor. De película. Pero en Mojácar están las pruebas de esa extraña conexión con Walt Disney. Vamos a seguir indagando en la vida de ese niño. ¿En qué pudo pasar? ¿Quién pudo ser realmente José Guirao Zamora? Corría el año de 1901. Según los informes, Isabel Zamora Aguirre, una lavandera de Mojácar, empleada en la casa del médico, habría quedado embarazada sin estar casada. Decide tener a su bebé sola, pero la presión social se hace insoportable. Así que embarcará en un ferry carbonero desde el puerto de Cartagena con destino al Nuevo Mundo, un lugar en el que empezar de nuevo. Una vez allí, las cosas debieron torcerse. Sabemos que Isabel nació aquí, que tenía tres hermanos. Sabemos que emigraron mucha gente entonces, que posiblemente tenía un hermano, uno de sus hermanos, en Chicago. Sabemos con certeza quién fue la madre, pero ¿y el padre? Durante la celebración del centenario del nacimiento de Walt Disney, surgieron muchos reportajes sobre su biografía que espontáneamente reabrieron este apasionante caso. Tito del Amo, un norteamericano afincado en Mojácar desde el 64, se interesó por la historia y llevó a cabo una investigación entre Mojácar y Estados Unidos. Me ha venido una historia de una familia y creo que es más probable que fue el padre un mercader de cuevas que venía entonces a Mojácar a vender verduras todos los jueves y conoció a Isabel, le dejó impreñada y como estaba casado con tres hijos, luego tenía nueve más, le pidió al médico del pueblo, que era el hombre fuerte del pueblo, que le diera alojamiento. Y ese médico le hizo ese favor y se quedó en su casa hasta que el niño nació y se fue. Una vez en Chicago, recién llegado al hogar de los Disney, sus nuevos padres, Elías y Flora, deciden bautizarlo en la iglesia de la Congregación de San Pablo de Chicago. Así, el niño José Guirao, de aproximadamente seis meses, pasaría a llamarse Walter Elías Disney. Tras una investigación, Tito dio con un documento clave, la partida de bautismo. Sin embargo, descubre que no existía ninguna partida de nacimiento de ese nombre con fecha de 5 de diciembre de 1901. Hay un negativo, precisamente, de los archivos públicos, que no nació ahí el 5 de diciembre de 1901. Su hija creo que fue en 1967, creo que es, hace una biografía de su padre y viene a decir que él nació el día 5 de diciembre de 1901. Cosa no cierta porque se comprobó en los archivos de Chicago que no existía la partida de nacimiento de ningún tal Walter Elías Disney. Demasiados interrogantes y una sola pero inquietante certeza. ¿Por qué se movilizó el gobierno de Franco desde un ministerio a la búsqueda de información en aquel lejano verano del 40? Pocas semanas después la noticia se filtró a la prensa. El número 2 de la revista Primer Plano, del 27 de octubre de 1940, publicaba en portada y a toda página un reportaje de investigación sobre el origen oculto del mayor genio de la animación. La publicación alimenta el mito. Incluso aparecen fotografías de la supuesta casa donde vino al mundo y pasó sus primeros meses de vida José Guirao. Sin lugar a dudas, aquellos periodistas poseían información privilegiada. Desde el ministerio se le dio el visto bueno para que incluso saliera en prensa. Y si se dio el visto bueno para que saliera en prensa es porque de alguna manera se verificó en España que eso era muy creíble o estaba al 100% en casi seguro. Pero, ¿qué opinan de este asunto el Imperio Disney o las autoridades norteamericanas? Sí, sí, no solo con gente de la productora, sino con diversos organismos de la administración americana, pero la verdad es que son muy reacios siquiera a sentarse a dialogar y a emitir cualquier tipo de posibilidad. A día de hoy han sido identificados en Cataluña, Mojácar y en pueblos de la zona algunos familiares del niño José Guirao. Ellos saben que un niño de su familia emigró a Estados Unidos, pero se perdió la conexión entre las familias, evidentemente, sobre todo por parte de esta familia que emigra a Estados Unidos. Jamás volvieron ni establecieron conexión con los familiares que quedaron aquí. Algunos presuntos familiares se están investigando por su cuenta. La investigación está abierta y prefiere no hacer declaraciones hasta que concluya. Sin embargo, habría una prueba definitiva. Hombre, yo diría que lo más científico sería la prueba del ADN, ¿no? De otra forma, no veo como nosotros podemos decir que sí durante toda la vida y ellos dirán que no, porque obviamente para ellos debe ser, para la organización Disney, debe ser muy duro aceptar que un icon como Walt Disney, un All American Boy, precisamente naciese en un pueblo pequeñito de España y además bastardo. Eso sería muy duro para ellos de aceptar, ¿no? Es decir, esta idea, que repito que para nosotros es totalmente real, pues choca evidentemente con intereses de Estados Unidos, que en absoluto les interesa a ellos admitir siquiera la más mínima posibilidad de esto, pero contamos con documentación que creemos totalmente definitiva que podría demostrar esta idea. Quizá el tiempo esclarezca esta rocambolesca historia. Quizá algún día aparezcan nuevos documentos. Quizá uno de los más importantes iconos del cine americano naciera aquí en 1901. A día de hoy, la conexión Mojácar es más que probable. Mientras tanto, la investigación sigue abierta. Walt Disney es de Mojácar y se llama José Guirao Zamora. Así lo publicaba toda portada la revista Primer Plano en 1940. O sea que esta historia no la hemos inventado aquí ni mucho menos en Cuarto Milenio. Apasionante, por otro lado. Santiago, lo que está muy claro es que Walt Disney ha sido un personaje sobre el que han gravitado muchas leyendas urbanas. Yo me refería, creo, a las dos más célebres. Los mensajes subliminales en sus películas o films de animación y sobre todo lo de que está congelado, ¿no? Eso lo cree casi todo el mundo. Hay quien afina más y dice que en algún sitio del Epcot Center de Disneylandia, de un centro futurista que hay en pleno parque temático Disney, y sin embargo, pues esa pudimos comprobar que tampoco era verídica, que Walt Disney está fallecido, enterrado, tenemos fotografías de su sepultura y no hay más que hablar. Otro tema al que igualmente dio que hablar mucho. O sea, importante, que no está congelado. Es que todas las personas piensan que fue el fundador oficial de la criogenización. No está congelado, su tumba se puede visitar sin ningún problema. Y bueno, pues... Santiago Camacho, muchísimas gracias, compañero, como siempre. Luis Álvarez, gracias. Estupendo reportaje y fascinante la historia. Ahora toca discurrir y pensar si José Guilado Zamora guarda el secreto último de Walt Disney. ¡Gracias!